¡Estás preparados! ¡Todos en la pista! ¡Tamanca! 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 ¡Evido! ¡Escucha! ¡Colega! ¡Te voy a revelar la movida salmantina que mola cantidad! ¡Esta es tierra de cuernos y de típicos chochos! ¡Todo en la ciudad cambia a eso de las ocho! ¡La peña se mueve con mucha alegría! ¡Desde portadores, amarillas y granfía! ¡Y no tendremos metro, ni zoo, ni mar, ni playa! ¡Pero hay los catedrales que vaya, vaya, vaya! ¡Salamanca! ¡Arte, saber! ¡Y toros! ¡Salamanca! ¡Arte, saber! ¡Y toros! ¡Y toros! ¡Suscríbete! 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 Capital cultural, lo malo es que es un año, podrían ser cuatro más Vimos a 15 guiris, ayer por la mañana, que se han vuelto majaras, buscando dos de rana Y en la catedral, se remata la faena, que pincha la astronauta, esto a mi no me suena Y todos los colonios deportivos, Salamanca, pa' que ascienda a primera ¿Qué es lo que hace falta? Salamanca, arte, saber y toro Salamanca, arte, saber y toro Estudiantes de Zamora, Soria, Ávila y León, cantan en los bares la letra de esta canción Ven a Salamanca en tren, ven a Salamanca en coche Que te va a gustar de día, pero mucho más de noche Salamanca es, Salamanca es, Salamanca es, Salamanca es Salamanca, arte, saber y toros Salamanca, arte, saber y toros Salmanca, arte, saber Quítoros 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 ¡Gracias por ver!